Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hago la intro ahora. Vamos a reaccionar a Lanús y Boca, que se viene antes del superclásico. Banfield y River ya empataron. Veamos ahora cómo le va al rival. Bueno, estaba haciendo la edición del partido de River y dije, bueno, hago la intro y después no tuve tiempo. Bo, ley del ex, habilitado, solísimo, definición y gol de Bo, Lanús 1, Boca 0. Ley del ex, implacable. Así como el trapito varovero fue la figura en Banfield y River, acá va Walter Bo, ya cumplió con la ley del ex. Entonces, veamos cómo sale rápido de este resultado Boca. 13 minutos ya. Ir abajo, veremos. Y encima que Campuzano es malo, como él solo se pelea para que los pulsen. Qué choto, ¿eh? El gol no ha pasado más nada. Y una pelea, porque siempre hay peleas en los partidos de Boca. Pero no han tenido muchas situaciones de gol después ninguno de los dos. Lanús fue efectivo con la que tuvo y del lado de Boca la verdad que lo más destacable es Zenón. Uy. No, no, Bou, Bou, Bou. Se perdió un gol. La concha de la lora. Y el loco. Es loco Díaz. Más lento no puede ser. Ni participó el culiao. Mové, teladera. A todo esto en 45... Uy. Uy. Estoy siendo atacada. Bueno, a comparación del primer tiempo, Boca salió con más ganas. Y ya tiene muchas más chances. Ha tenido muchas más chances de las que tuvo en todo el primer tiempo. Y solo en 10 minutos. Eso no entiendo. Si vos en todo el primer tiempo tuviste solo dos chances y ahora salís y tenés 10 solo... No, el arquero le ha sacado como 5 pelotas a Hanson. Como 5 pelotas. Increíble. Pero ahora a lo que voy. Justamente... Si es el mismo equipo, ¿por qué tuviste 10 chances en un tiempo y dos en otro? ¿Entendés? En 10 minutos. No sé. Estoy siendo el cambio de Campuzano porque quién quiera a Campuzano en su equipo. Pero sacar a Hanson que ha tenido 10 chances de gol, que se las ha atajado, ¿no? Me llama la atención el cambio. Lanús está metidísimo atrás. No puede salir y quiere salir de contraataque y no le está saliendo. Ahora, lo que está atajando el arquero de Lanús... Los de Lanús están desbordadísimos. Y es increíble lo que se está perdiendo Boca porque de verdad está desbordadísimo Lanús. Un monólogo de Boca, te digo, ¿eh? Desde ya voy a decir que es imposible que Lanús aguante 20 minutos el 1-0. No la tiene ni dos segundos Lanús, ni dos segundos. ¡Gol! Lo re grité, ¿por qué? Perdón. Lo que pasa es que Boca se perdió 800 goles y Lanús no la ha tenido un segundo. Es como pasada. Era como que le pusieron turbo a Boca y Lanús se quedó sin gasolina. Y en una jugada randísima le hizo el 2-0 Lanús a Boca. Impensado. Rarísimo, porque era el mejor momento de Boca, como dice el Pollo Viñal. Ahora, me acabo de dar cuenta que a Boca le hacen todos los goles iguales. Desborden. Pase hacia atrás. Y gol. Tienen que rever... Bueno, reveanlo después del Superclásico, ¿no? Pero hay que rever eso, el Boca. O sea, desbordan, pase atrás, gol. Los centrales. Y por fin llegó. A los 50 minutos, Boca descontó con rebote, rebote, rebote. Llegó Blondel y la metió. Pero él faltaba un minuto más y terminó. 2-1. 2-1 ganó Lanús. Se viene el Superclásico. Cosas para ver, me parece que Boca igual no tuvo suerte. Porque atacó y el arquero fue figura de Lanús, claramente. Y también Lanús jugó como 10-12 minutos con un jugador desgarrado. Con el loco Díaz desgarrado. Y otro jugador que también estaba muerto. O sea, muy bajo estado físico los de Lanús, te digo, ¿eh? Pero bueno, veamos ahora. La fecha de Clásicos es distinta. No importa cómo van, cómo vienen. Cada Clásico es único. Y veremos.